Este 15 de enero, decenas de feligreses de Tuxtla Gutiérrez celebraron a Jesús, Señor de los Milagros, una de las advocaciones más veneradas en la religión católica. Se trata de una imagen de Jesucristo crucificado que es símbolo de fe y devoción. Y el día de ayer fue la coronación del Señor. Hoy se celebra su mero día del Señor Jesús de los Milagros. ¿Con qué se cierra? Se cierra con la comida tradicional y con la verbena popular. El Señor de los Milagros es muy milagroso y principalmente en este barrio que todavía no se terminan las costumbres, las costumbres soques, por eso la réplica del Señor de los Milagros fue adornado de manera soque, con los ramilletes soques y la comida tradicional de hoy es soque. Los devotos a Jesús, el Señor de los Milagros, cumplieron con el novenario en el que elevaron sus oraciones y las dirigieron para pedirle la iluminación divina, renovación de la fe y la bendición para contar con salud, paz, prosperidad y amor. Yo no podía ser mamá y 10 años sin ser mamá y mi Señor Jesús de los Milagros me regaló ya dos hijas, profesionistas, muy inteligentes, muy lindo el barrio, las comunidades muy bien preparadas. El Señor de los Milagros es mi Señor. Yo vivo en la siguiente calle, la novena, aquí en esta misma dirección y soy feliz y que le pedí mucho porque estuve enferma. Le pedí mucho al Señor que me concediera la gracia de que yo estuviera aquí con todos ustedes y aquí estoy. La capilla Jesús, Señor de los Milagros, fue fundada en 1945. Se ubica en la octava sur entre Cuarta y Quinta Poniente en el barrio de los Milagros y pertenece a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Milagros es una de las capillas cuyo crecimiento, tanto arquitectónico como de vida en comunidad, ha sido perceptible a lo largo de estos 78 años de existencia. Tiene más de 22 años que estoy aquí en capilla colaborando, apoyando a mis hermanos. El Señor es muy milagroso, el Señor de los Milagros. A mí me hizo un gran milagro. ¿Cuál? Fue mi salud. Yo, en el 2021, yo caí enfermo, pero le puse en mis manos al Señor mi salud y Él me levantó, me ayudó para poder levantar. Ya me estaba acabado, me sentía acabado. Pero con la fe que tengo de mi Señor, Él me levantó con una fuerza. Y aquí estoy todavía. La comunidad de la capilla de Jesús, Señor de los Milagros, integrada en su mayoría por hombres y mujeres de la tercera edad, llaman los fieles a sumarse a sus grupos, pues requieren hacer un cambio generacional para que la fe y las tradiciones soques se mantengan vivas. Mira, la capilla de Jesús, Señor de los Milagros, en un 90% de su comunidad es gente adulta, ya es gente demasiado adulta. Entonces la comunidad de Milagros, o sea, carece de jóvenes, de niños. Es lo que más hace falta en esta comunidad. Los invitamos que siempre nos vengan a visitar a esta capillita, Jesús, Señor de los Milagros. Con imágenes de Christopher Canter. Para Alerta Chiapas, Rubi Zúñiga.